¿Me manejar más? Sí. ¿Usted está armado ahora? No, ahora no, 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 en este momento, pero sí, yo tengo portación legal desde cuando fui ministro de Seguridad. Ajá. Sí. Qué terror a mí me parece que no estar viviendo esto. Bueno, pero, Mirta, Mirta, le vamos... ¿Le vamos a ganar? Ojalá que nos vuelva a invitar, pero para mí es un honor. Yo me resistí a traerlo, porque me daba miedo, digo, a ver si hambre y después... Pero no, no. Es cierto, ya está, Mirta, déjelo. Yo a veces, a mí la gente se sorprende y me ve correr por la calle Recreativa en Rosario, que es un lugar maravilloso, que se juntan 20, 30 mil personas y voy corriendo solo y se sorprenden, pero eso también es Rosario. Rosario no es solo lo triste y lo duro que se cuenta. Nosotros tenemos que atacar a algunos barrios de Rosario, lo vamos a ordenar, vamos a caerle muy fuerte ahí, vamos a seguir sacando armas, vamos a ir por el lavado de activos. Pero Rosario es la ciudad más maravillosa de... Sí, obvio, Rosario no es solamente lo que está pasando ahora y esto. Digo, para nosotros que hacemos teatro, quizá vos no lo sabés, pero cuando un espectáculo le va bien en Rosario, significa que le va a ir bien en todo el país. Es como que salimos a Rosario de gira primero y sabés que... Pero nosotros es un honor que vayan. Si te va bien en el Broadway de Rosario, quiere decir que te va a ir bien en toda la gente. En la calle San Lorenzo. Ojalá que vayan mucho, vayan mucho, porque Rosario... Y la gente tiene miedo también. Bueno, pero tenemos... Yo quisiéramos... Dígame, los que estamos acá, ¿no nos van a amenazar? No nos van a... Bueno, a ver la amenazan, pero usted venga conmigo que no le van a hacer nada. Usted venga conmigo, yo la acompaño. Disculpenme, pero... Si usted estuvo en Rosario, estuvo en el... Sí, hace poco que estuve, sí. Y bueno, y... Yo adoro a Rosario, he vivido en Rosario. ¿Y qué tal la pasó? No, lo pasé muy bien. Y bueno, ve. Pero uno está temeroso, no está... No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y qué puede tener miedo? ¿Sabés qué miedo está? Esa gente lo que quiere... Pero quieren eso, quieren que tengamos terror, que tengamos pánico, para que volvamos atrás políticas públicas, para que aflojemos, para que no... ¿Pero por qué Rosario? Porque, bueno, pasaron muchas cosas. Primero lo que estaba hablando de la logística, y después que hubo impunidad. ¿Pero no se está pasando a Córdoba? A todo el país. Algo le dio el otro día. A todo el país, a Córdoba, al conurbano, a diferentes regiones. Todas las ciudades que han crecido mucho, que tienen como una suerte de conurbano, o periferia, y no sé, pero me imagino que con la situación económica actual también se complejiza el problema, porque es cierto lo que marcaba Mirta, la cantidad de dinero que mueven estas organizaciones, y en muchos casos terminan supliendo roles del Estado. Es la realidad.